Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mirad, vamos a hablar sobre bioenergética, sobre procesos energéticos y actividad física y sobre el famoso sistema aeróbico y anaeróbico. Y lo voy a intentar hacer de una manera fácil, sencilla, para todos aquellos que nos dedicamos o que simplemente queremos aprender sobre entrenamiento y queremos tener un conocimiento un poco más exacto pero que evidentemente no somos ni biólogos, ni bioquímicos, ni nos dedicamos a describir de manera hiperprecisa el metabolismo. Hay que entender las cosas pero tampoco hay que sabérselas minuciosamente y al detalle. No me tengo que saber todas las reacciones que ocurren en la glucólisis, ni en el ciclo de Krebs, ni todas las enzimas porque realmente esto no nos aporta más allá del conocimiento pero en la práctica no es totalmente necesario para entrenar. No puedo tampoco no entender ciertos conceptos y no puedo seguir utilizando ciertos términos de una manera poco precisa. Hay que intentar aclarar algunas cosas. Y creo que esta gráfica que tenéis aquí, esta tabla de Aitor Biribay de Club for Science es súper descriptiva y es el mejor resumen de lo que supone el metabolismo y el ejercicio físico. Bien, ¿qué es lo que veis aquí? Pues estáis viendo las distintas rutas metabólicas que tenemos. Tenemos que entender una cosa. Cuando hablamos de aeróbico y anaeróbico no hablamos de cosas separadas. Como bien dice aquí Aitor, el sistema anaeróbico no trabaja en ausencia de oxígeno. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago un sprint o una acción muy rápida, muy potente y muy cortita con gran demanda de energía ese sistema se va a activar de manera independiente al sistema oxidativo, al sistema aeróbico. Porque si no, no podría sobrevivir. Eso es la primera cosa que tengo que tener en cuenta. Por lo tanto, no existe un ejercicio completamente anaeróbico. Yo puedo hacer un ejercicio que ocurra sin la presencia de oxígeno o que me permita obtener energía sin la presencia de oxígeno. Pero el resto de procesos que sí dan energía a través del oxígeno van a seguir activos. Eso tiene que estar completamente claro. Por lo tanto, hacer una dicotomía, una separación entre aeróbico y anaeróbico desde el punto de vista bioquímico no es factible. Bueno, más que desde el punto de vista bioquímico, es decir, desde el punto de vista del ejercicio. Siempre están activas todas las rutas. Explicado esto, hay que entender también otra cosa. Es que tenemos ATP. ¿Qué es el ATP? La moneda energética de nuestro organismo. Nosotros pagamos nuestros procesos energéticos, ya sea para movernos, sea para hacer cualquier otro proceso dentro del organismo, lo pagamos con ATP. Y estas rutas metabólicas, estos distintos sustratos, se utilizan para generar ATP. La gran diferencia entre unos y otros es la velocidad con la que producen ese ATP y la cantidad que son capaces de producir. Para que me entendáis de manera muy sencilla, el ATP serían los euros que yo tengo en la cartera con los que pagaría, por ejemplo, un café de manera rápida y directa y el resto de rutas energéticas sería algo así como el dinero de plástico. La tarjeta en la que yo tengo ya que incluir un PIN y que requiere una serie de procesos tardaría más, aunque me permite más dinero. Y si ya voy al banco y hablo con mi asesor y le pido todo lo que tengo, pues bueno, será un proceso más largo, pero me permitirá obtener bastante más dinero. Pues esto funcionaría más o menos así. Esa primera ruta más rápida es la ruta que llamamos tradicionalmente, y esto seguro que lo habéis escuchado, como anaeróbico-aláctico. Y dices, ¿qué es un ejercicio anaeróbico-aláctico? Pues sería un salto, sería un sprint muy cortito, sería un lanzamiento, sería un golpeo, etcétera, etcétera. Todo aquello que requiera una gran cantidad de energía a mucha intensidad y en muy poquito tiempo. Como es durante muy poquito tiempo y el recurso energético que utilizamos para obtener ATP es la fosfocreatina, no producimos lactato porque la glucólisis no está activa. Y por lo tanto, de ahí lo de aláctico, no láctico. Pero claro, todo esto creo que lo he explicado para que nosotros no entendamos, para que nuestra cabeza ate esos entrenamientos con esos palabrejos tan raros. Pero realmente, desde el punto de vista más exacto a nivel bioquímico, hablaríamos de la vía de los fosfágenos. ¿Por qué fosfágenos? Pues porque obtenemos energía de los enlaces de alta energía, valga la redundancia, que están unidos en esos fosfatos, en esos compuestos de alta energía. En este caso, la fosfocreatina y también el propio ATP ya disponible en el músculo. Y todo esto es anaeróbico o se llama anaeróbico porque ocurre en el citosol, es decir, fuera de la mitrocondria y no necesita de oxígeno para llevar a cabo todas esas reacciones de oxidación y reducción. Por lo tanto, es un proceso muy rápido, pero con muy poquita energía. Es muy, muy, muy rápido. Como he dicho, son los euros que tengo en el bolsillo, pero en el bolsillo yo que puedo llevar 10, 12, 15 euros sueltos, eso no me da para mucho, ¿verdad? Bien, pues vamos con el segundo proceso. La segunda ruta metabólica, y esto va en orden de velocidad, es decir, desde lo más rápido a lo más lento, la intermedia, que no es ni muy rápida ni lenta tampoco, es la glucólisis. Y esa glucólisis igualmente se ha dividido en una rápida, en una lenta o en una anaeróbica o aeróbica. Tradicionalmente y en general se ha nombrado todo como el metabolismo anaeróbico y láctico. ¿Láctico por qué? Pues porque produce ácido láctico, pero el ácido láctico en el cuerpo apenas existe, se disocia súper rápido a lactato. La palabra correcta sería lactato, y por eso hablamos del típico entrenamiento láctico. ¿Qué es un entrenamiento láctico? Pues uno muy puteante, aquel en el que hago durante un tiempo corto, pero bastante largo, para que me entendáis, desde el punto de vista de las sensaciones, que me va a hacer que produzca una gran cantidad de lactato y una serie de subproductos en el metabolismo que generan esa acidez, que generan ese malestar, y que en definitiva se asocian a lo que hemos conocido tradicionalmente láctico. Por ejemplo, una carrera de 400 metros lisos si voy a una buena velocidad. Eso va a ser súper láctico. ¿Y por qué es súper láctico? Porque utiliza principalmente glucosa como energía o como fuente de energía principal. Y eso ocurre en el proceso de la glucólisis, y como tienen que hacerse una serie de reacciones, que ya son más que en el proceso anterior, pues es un poquito más lento. Y eso ocurre de nuevo en el citosol, con la consecuente producción de lactato. Aquí ya obtengo un poquito más de ATP, más que con los fosfágenos, pero menos que con el resto de rutas, o con la única que me queda, que sería la aeróbica de la que ahora hablaremos. Bien, pues vamos con la tercera ruta. ¿Cuál es la tercera ruta? La famosa ruta aeróbica. ¿Por qué aeróbica? Pues porque me produce ese ATP con la presencia de oxígeno. Todas esas reacciones químicas que ocurren están en presencia de oxígeno. ¿Y cuáles son los principales sustratos que se oxidan en presencia de oxígeno? Pues los ácidos grasos, aunque también la glucosa. Dijimos anteriormente que la glucosa ocurría en el citosol principalmente, y que le llamábamos anaeróbico láctico, porque culminaba con la producción de lactato. Pero claro, esa sería la vía rápida, pero la glucosa también puede seguir una vía un poquito más lenta y entrar en el interior de la mitocondria para ser oxidada. Por lo tanto, se conocería como un proceso aeróbico. Y esto es otra vez lo que nos refleja que no existe un metabolismo puro, sino que todos los procesos de alguna manera están interrelacionados y que es la intensidad y la duración del ejercicio la que va a condicionar que se produzca uno u otro. ¿Cómo se conoce realmente o cuál es el término que mejor refleja ese metabolismo que hemos llamado tradicionalmente aeróbico? Pues la fosfolidación oxidativa. Y eso se asocia a un ejercicio de baja intensidad y lento. Si hablamos de correr, pues hablaríamos de la típica carrera de resistencia, media maratón, maratón, menos distancia podría ser, pero en definitiva un ejercicio que puedo sostener durante mucho tiempo y que va a demandarme muchas grasas. Y es por eso por lo que este tipo de ejercicios se asocian también a la oxidación de grasa y por lo tanto a la pérdida de peso, aunque esto todavía es mucho más complejo y no es la única manera de perder grasa o de mejorar la composición corporal. Así que resumiendo y leyendo a Itor, que es mucho más sencillo y no os lío más, el metabolismo aeróbico se relaciona con la elevada disponibilidad de oxígeno, que como hemos dicho y traducido al ejercicio, se refiere a una intensidad baja y moderada. Y el metabolismo anaeróbico se refiere a todo aquel en el que la intensidad del ejercicio es tan elevada y en la que la ausencia de oxígeno va a limitar el rendimiento. ¿Por qué? Porque no se van a poder reciclar los subproductos de ese metabolismo o los metabolitos que se conocen tradicionalmente. Por ejemplo, el lactato, el famoso láctico, que repito, no es ácido láctico, es lactato porque en cuanto sale a la sangre este se disocia y no existe como tal el ácido láctico en el organismo humano, sino que es lactato. Así que, ¿cómo se clasifican las disciplinas deportivas? Pues como aeróbicas y anaeróbicas o como más lácticas y menos lácticas y ya pues según lo que duren. Y el tipo de ejercicio que se haga, pues podéis ir haciendo vuestras cábalas. Repito, una carrera de larga distancia o una carrera ciclista sería una prueba tradicionalmente aeróbica. Un levantamiento de halterofilia sería una prueba anaeróbica, completamente anaeróbica, láctica. Y una prueba, pues yo qué sé, un asalto de boxeo, por ejemplo, pues podríamos decir que es un anaeróbico láctico o un 400 metros como he dicho. Incluso el 800 tendría un componente muy potente de anaeróbico láctico y también de aeróbico. Y bueno, otros deportes pues estarían jugando continuamente con las tres, como puede ser un deporte colectivo. En un partido de fútbol utilizaré la fosfocreatina y durante todo el partido estaré oxidando mi grasa precisamente en esos 2, 10, 12, 13 kilómetros que corra para obtener energía de manera continuada y poder aguantar todo el partido. Bien, pues estas son las conclusiones. Aeróbico y anaeróbico, como bien dice Héctor, son términos inexactos que no se corresponden con la realidad bioquímica. Pero es cierto que didácticamente nos ayudan a entendernos y a clasificar las cosas. Así que creo que me he explicado, ojalá me hayáis entendido y nada, espero que el vídeo para todos aquellos que sea curioso sea de agradecer y os indico también que hace muy poquito subí un videocurso, un webinar, como queráis llamarlo, sobre periodización del entrenamiento de la velocidad que tenéis en mi cuenta de Patreon. Os dejo el enlace por abajo, echadle un vistazo y vais a ver que todo esto es fundamental precisamente para entender qué tipo de entrenamiento de velocidad hacen los atletas y cómo se clasifican. Venga, pues nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!